Esta noche es una noche muy especial, esta noche la noche de entrega de los premios en la primera edición de los premios Isla Bonita Moda al Talento Medi en La Palma. Es una noche de celebración que marca un punto de inflexión. Estamos creando una comunidad de moda afín al proyecto Isla Bonita Moda que pretende acercar todo el talento satélite al proyecto de moda, pretende acercar a todos los amantes de la moda para que todos juntos rememos hacia adelante, construyamos, persiguiendo nuestros sueños compartidos y hagamos de este proyecto un proyecto sólido, un proyecto con esperanza de futuro, de crecimiento para que realmente la Isla de La Palma se convierta en un lugar realmente repleto de posibilidades para desarrollar una profesión tan maravillosa como la profesión de la moda. Así que espero que disfrutéis. Tengo muchísimas ganas de compartir con todos los nombres de los ganadores, resultado de una votación por parte de... El fallo ha sido decidido por parte del Comité de Garantías de Isla Bonita Moda y confiamos, confiamos en que esto sea un impulso para ellos y sobre todo que sea una inspiración para muchos más y que vean en nosotros una familia que ha abierto las puertas de su casa para acogerlos a todos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por asistir a un evento, a la primera edición de los premios Isla Bonita Moda que celebramos hoy en el Museo Insular de La Palma en el marco del programa Isla Bonita Moda con la finalidad y los objetivos que queremos para el programa que es justamente incorporar nuevos agentes, nuevos profesionales al programa Isla Bonita Moda y lo que pretendemos con estos premios, más allá de esa incorporación es también premiar al talento de la Isla de La Palma nosotros confiamos en que podemos generar una verdadera industria alrededor de la moda, confiamos en que tenemos ese potencial en la Isla de La Palma que queremos explotar al máximo y queremos, por supuesto, que todos los agentes y todos los profesionales unidos a este sector por estas categorías que premiamos en el día de hoy sean parte. Además tenemos, hoy decimos el Consejo de Administración aprobamos la entrega de un premio honorífico una figura como es la de Melo, el Sastre, una figura tan importante para la industria de la moda en la Isla de La Palma y bueno, pues esperar que se dé de la mejor de las maneras y por supuesto a disposición de todos y a crecer en este programa que queremos que sea Isla Bonita Moda y que crezca esa familia que consideramos que somos. Muchas gracias. Bueno, estamos especialmente contentos en el día de hoy por la celebración de estos primeros premios made in La Palma me gustaría decir hecho en La Palma al final no nos referimos a otra cosa que al propio talento que tenemos en la isla al cual queremos reconocer una trayectoria, un trabajo que se viene desarrollando también desde la propia empresa pública Sodepal con este proyecto venido también a La Palma Artesanía y a todas las personas que están detrás yo quiero agradecer especialmente a la consejera de promoción económica Miriam Perestelo bueno, la posibilidad de estar disfrutando en la tarde-noche de hoy de esta puesta en escena y bueno, a todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí gustaría también agradecer la presencia de Efraín Medina el consejero del Cabino Insular de Tenerife un referente en el ámbito de la política yo decía que en el trabajo para los demás porque me costa que se deja la vida para ello a representantes también de Tenerife Moda a las personas del jurado que no lo tienen fácil nunca y en este mundo mucho menos y por supuesto aprovechar para felicitar a los galardonados en este caso galardonadas todas mujeres excepto el premio honorífico que se le entrega a Melon Sastre yo creo que es un referente en el mundo de la moda de otra época pero que tuve la oportunidad de conocer y que efectivamente tenía mucho que ver con la relación de la anécdota que contaba su familiar en el día de hoy yo creo que lo que tenemos que destacar precisamente es el reconocimiento de ese trabajo la apuesta que hace la Isla de La Palma por nuestro talento por el desarrollo de este proyecto que abre un camino que no ha sido fácil llegar hasta aquí quiero agradecer también especialmente y de una manera muy efusiva al nuevo director del proyecto Isla Bonita Moda que efectivamente no lo ha tenido fácil ha habido muchos traspieses por el camino cuando al final lo que teníamos que reconocer ese talento y ese valor que tenemos en la Isla de La Palma que nos proyecta afuera nos ha proyectado por lo tanto es un honor y deberíamos sentirnos orgullosos de poderlo tener el dirigiendo uno de nuestros proyectos más emblemáticos es lo que tengo que decir me siento muy orgulloso de la gente que está detrás de Isla Bonita Moda y bueno espero y deseo que esta sea la primera de muchas ediciones que vengan a reconocer su trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!